Buenos días mi familia y amigos. ¿Cómo están, amiguito? Muy bien, ¿estás? ¿Cómo estás? Qué bien, gusto de saludarlo. Igualmente, igualmente. Sí, trabajando, ¿verdad? Sí, aquí andamos. Qué bien. Todo fresquecito de aquí, del condado de aventura. ¿De dónde? Del condado de aventura, pero ¿de dónde vienen ustedes? De aquí, de Morpa. ¿De Morpa? Oh, qué bien. Estamos aquí cerca. Oh, sí. Todo este jitomate, todo lo que está aquí, ¿ustedes lo cultivan? En unas hoop houses. Son, este, como green house. Mira, no. En verdadero. Sí. Pues, como pueden ver, mire aquí, este, del, del cultivo directamente aquí, ellos son, ellos vienen del condado de aquí de aventura. Y ellos son los que traen de los plantillos todo esto. Todo lo que están viendo aquí, todo esto lo traen ellos del campo y directamente a venderlo aquí. Traen aguacate, cebollas, brócoli, de todo lo que están viendo aquí. Y este es un departamento de unos amiguitos que vienen. Y aquí empieza otro departamento. ¿Cómo está, amiguito? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿De dónde vienen ustedes? De San Luis Obispo. San Luis Obispo. Sí. Aquí del condado de aventura. ¿A qué hora se vienen ustedes? No, nosotros venimos de San Luis Obispo, condado de San Luis Obispo. De San Luis Obispo, sí, cierto. Oiga, pero por decir, ustedes están aquí desde las ocho de la mañana. ¿Ustedes se vienen hoy o se vienen desde ayer? No, nosotros salimos a las dos y media de la mañana. ¿No duermen? Sí. Sí. Y todo lo que está aquí, ¿ustedes lo cultivan? Sí, nosotros lo... ¿Qué es lo que ustedes tienen ahí? ¿Qué es lo que cultivan, si me quiere decir? Cultivamos todo lo que yo, espinata, lechuga, keo, todo lo verde. Todo lo verde. Aquí tenemos los fruta de verduras, vegetales, apio, cebollas. Directamente del campo. Directamente del campo a... A nuestra mesa, a nuestra casa. Todo esto está fresquecito. Como pueden ver. Todo se ve delicioso. Y todo... ¿No se van hasta que lo venden todo o qué? No, es un tiempo limitado nomás. Pero sí se les vende todo, me imagino, ¿no? Depende del tiempo, del día. Ajá. Sí. A veces que no recomiendo nada, a veces que sobra. No. Y por decir, todo lo que sobra, ¿qué es lo que pasa? ¿Se lo llevan a otro mercado? Sí, mañana no, pero casi no. No, siempre saludamos al chivo. ¡Ay, chivo! Para que el chivo esté gordito, para luego agarrar... Para la birria. Para la birria. Sí, sí. ¿Y hacen birria también ustedes? No, para nosotros. Ay, mira, pues a ver qué bien nos invitan, ¿eh? Sí, que lo hagamos. Sí. Ok, amiguito, pues mucho gusto de saludarlo. Puede ser mucho... Igualmente, te quiero mucho gusto. Gusto de saludarte, ¿eh? Gracias. Sí. Mira nomás, qué delicia. Y pues como acá pueden ver, acá empieza con otros amiguitos. ¿Cómo está, amiguito? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿De dónde vienen ustedes? De Fresno. De Fresno. Hola, mi amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Como pueden ver, aquí también tienen duraznos, nectarines, de diferentes. Aquí tienen las mermeladas. Ellos hacen mermeladas de diferentes mermeladas. Ellos las hacen también. También allá tienen fruta seca. Ellos preparan todo esto. Acá están las manzanas, naranjas, mandarinas, de todo. Hola, amiguito, ¿cómo está? Bien, bien. Gusto de saludarlo. Aquí andamos enseñándole a nuestra gente todo lo que ustedes hacen. ¿Desde a qué horas anda despierto usted hoy? Hola. ¿Desde las dos de la mañana salieron de allá o fue cuando usted se...? No, yo vengo, ok. Yo vengo, ok. Yo vengo de Víctor Beer. Víctor Beer. Ahí en el alto desierto. Ajá. I'm sorry. No problemes. Miren nomás. ¿A trabajar? A trabajar. Así es nuestra gente hispana, nuestra gente trabajadora. ¿De dónde nos están viendo? No, no, ahí no. ¿De, mande? ¿Dónde nos están viendo? En YouTube. ¿Pero dónde? Aquí en el Condado de Aventura y por todos lados. Sí. Y todo el mundo. Ya va a ser famoso. Gracias. Y como pueden ver, aquí empieza otro departamento de otras personas que vienen de otros lugares. Seguimos con fruta, verdura, todo fresco. Todo, todo, todo. Hola, mija, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? También, qué gusto de saludarte. Igualmente. ¿De dónde vienen ustedes, mija? De Oxnard. De Oxnard. Ah, ¿ustedes vienen aquí más cerca, verdad? Como 25 minutos, 20. Ajá. ¿Y tú también cultivas esto o no más ayudas a tu familia? Ah, no, yo no, nada más vengo a la Farmers Market, pero los trabajadores buscan las cosas. Ah, ok. Pues qué bueno que también andas aquí en vuelta y tú puedes ver también todo lo que hacen los demás, ¿verdad, mija? Sí. ¿Y tú echándole ganas a la escuela, al estudio? Sí, yo en la escuela. Ah, no, pues qué bueno. Y ya ahí también tú te das cuenta de todo lo difícil que es este trabajo y que gracias al trabajo que hacen tus padres, tú puedes seguir tus estudios, ¿verdad? Sí, muchísimo trabajo. ¿Tú qué les podrías decir a tus papás que son inmigrantes, mija? Pues que han llegado muy lejos y que todos sus esfuerzos no han sido en vano. ¿Y qué es lo que estás estudiando tú? Ah, yo voy a ser ingeniera y voy a tener un minor en negocios. Ajá. Ajá. Pues muchas felicidades, mija. Y por, mira, yo, aunque yo no soy tu familia y eso, pero me siento muy orgullosa porque eres nuestra gente. O sea, tú eres un orgullo de nosotros los que estamos aquí, que pues que trabajamos duro para, precisamente para nuestros hijos, para que salgan adelante y que tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos. Sí. Porque la verdad, pues nosotros a veces, todos tenemos una historia, ¿verdad? Ajá. Entonces, a lo mejor, no sé la historia de tus papás, cuáles fueron la historia, pero ellos están aquí echándole ganas para que tú sigas estudiando. Y mira, aquí hoy domingo estás con ellos ayudándoles. Sí. Y eso me da mucho gusto porque también tú con eso puedes ver que no es fácil el trabajo que ellos hacen. No. Sí. Es muy difícil todo, levantarse tan temprano. ¿A qué horas te levantaste, son? A las cinco. A las cinco. Pero ayer, a las tres y media. Para preparar todo para hoy. Pues mira, mija, te felicito con todo lo que estás haciendo y vas a llegar muy lejos, ¿sabes por qué? Porque tú le estás echando ganas y estás viendo lo que tus papás están haciendo por ti. Y premiramente, Dios, un día ya cuando seamos famosas, ya también. Con el YouTube, porque apenas estamos empezando. Que ya te vea yo un día que diga, mira, esta es la niña que estaba vendiendo ahí ahí. Y que ya te vea toda profesional. Vas a ser un orgullo, mija. Gracias. Sí, y pues acá se encuentra con mamá. Sí. ¿Cómo estás, señora? Buenos días. Buenos días. Qué gusto de saludarla. Igualmente, gracias. Sí. Aquí, mira, cultivando. ¿Usted también, usted sí pizca todo lo que hay aquí o nada más? Antes sí. Ajá. Ahorita ya no. No. Pero antes sí pizcábamos todo. Sí. Ahorita nada más vendemos. Ah, pues qué bien. Oiga, pues me da mucho gusto lo que está haciendo su hija y que está aquí con ustedes apoyándolos en todo. Ajá. Gracias. Sí, cuídese mucho. Me dio gusto verla. Dándela, gracias. Y ahora seguimos acá en el departamento de las flores. Como pueden ver. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, amigos. Qué gusto de saludarlos. Pase, pase. ¿Puedo pasar para acá? Tal vez sí, tal vez no. Pues sí. Ah, mira. Pues aquí nos encontramos en el departamento de las flores. Nuestras flores que traen directamente, que las cortan aquí nuestros amiguitos para traernos las fresquecitas a nuestros hogares. Aquí está usted preparando un arreglo. Claro, claro. Aquí ya estamos limpiando. Sí, ¿cómo está? Pues muy bien usted. Bendito sea Dios. ¿De dónde vienen, amiguito? Veníamos acá del lado de carpintería. De carpintería. Y todas estas flores, ¿usted trabaja en las cortas? Claro, es que sí. Sí. Entonces, ¿usted ya conoce todos los nombres de las flores que pueda ver aquí? Todos. Miren nomás. Sí, claro. ¿De dónde es originario? De Michoacán. Michoacán. Arriba Michoacán. Sí, sí, sí. Qué bien. Y allá vinemos. Miren, un orgullo hispano. Acá bien trabajador, mi amigo. Sí, tenemos que trabajar. Sí. Sí, a ver, déjenme mostrar un poquito más las flores que traen. Estas para mañana revientan. Yo creo, Adán, o cuánto duran. Estas flores son hermanas. Para mañana o son para toda la semana. Sí. Para que el próximo domingo que vengan, pues ya. Ay, sí, el día de las madres. Orquídeas. Miren nomás los arreglos tan bellos. Pura flor fresca que viene directamente, viene directamente del campo a nuestros hogares fresquecitas. Todos ellos las cultivan, todo lo que venden aquí en el mercado sobre ruedas. Todo eso lo cultivan ellos y vienen y lo venden. Acá. Pues ya me metí acá, amiguito. A ver si no me sacan. No, no, no. ¿Quién la va a sacar? Pues anda tomando fotos. No le hace, échale. Ah, bueno. Ay, buen día. Buenas tardes. Muy bella la ciudad. ¿Vale algo? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bien, ¿viene usted? También aquí, mire. ¿De dónde viene usted? También es de aquí de... De aquí de... También vengo de donde mismo de este muchacho. Ah. De Roberto. ¿De dónde es originario usted? Eh, originario exactamente de... Hijo de la canción, no sé si de sí. De México. Es que me están siguiendo los pasos. Ah, de acabo no lo conocen. Ahorita anda con la... Con el cubrebocas. Es cash only. Cash. Ovenos. ¿Y ustedes pueden... Ok, ¿cuántos son los dos? $8.20. Miren nomás qué belleza. ¿Qué es eso? 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 Mira nomás qué bonita sorprendida. Mira nomás qué bonita sorprendida. Mira nomás qué bonita sorprendida. Qué hermosura. Sí. Y como pueden ver, aquí viene mucha gente. Viene mucha gente de todos lados. Ahí venden tortillas, también que la gente misma hace. Acá están haciendo la línea también para... Ahí traen el cultivo del huevo. Diene barata y su, para, por ejemplo. Dile que está haciendo la pequeña gente. Muy bien. Aquí está haciendo el cultivo del huevo. ¿Ahora va a volver a la pequeña gente? ¿Qué es eso? ¿Cuál es algo en una pequeña gente? hola hola cómo están amiguitos bien gusto de saludarlos aquí con la naranja bien fresquecita verdad hola hola amiguito cómo están bien gusto de saludarnos mucho gusto de dónde vienen ustedes de fresno de fresno y ustedes se vinieron desde ayer ok y a qué hora llegaron ustedes aquí a las 6 de la mañana mira qué bien de dónde es originario usted de méxico de qué parte de tijuana y juana baja california puro cachanilla ay lástima que no podemos cruzar nos tienen castigados bien rica las naranjas y cómo estás mija ay qué gusto de dónde eres de guadalajara guadalajara mi paisana arriba jalisco sí qué bien gusto de saludarte y acá mis amiguitos están vendiendo hongos hola hola cómo están bien bien ay no 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 saben mi esposa está aquí no no es para las cosas para todo el mundo de youtube ¡Hijo de su madre! ¿Cómo estás? ¿De dónde vienen? Nosotros... De Morpa ¡Qué bien! Todo bien fresco Good morning, how are you? Good, you? Very good! What is the salsa? A barbecue? Barbecue sauce, sriracha sauce Who made the salsa? You make it here In Morpa Oh wow, I want to try It's very good All the flavors and strawberries The strawberries look so beautiful Beautiful today Hola, hola, buenos días señora ¿Cómo están? Bien, gracias ¿De dónde vienen ustedes? De San Bernardino De San Bernardino ¿Y de dónde traen el huevo? ¿Tienen algún este... Es Gel Se llama Gelendel Pero también pertenece a San Bernardino ¿Oh, sí? Sí Oh, mira qué bien Pues miren aquí... ¿Dónde están las gallinas sueltas? ¿Dónde están las gallinas sueltas? O sea que este huevo es orgánico? Orgánico Orgánico ¿Y es gallina de rancho? Gallina de rancho, como le dicen Gallina de rancho ¿De dónde es usted señora? Yo soy de México ¿De México? ¿De qué parte? De Puebla Puebla ¿Arriba Puebla? Sí ¿Y ustedes dónde es? ¿Jalisco? No, de Jalisco Yo soy de Guadalajara Ya lo están esperando señora ¿Todos son familia aquí? Sí Hola señora ¿Cómo están? Qué gusto Bien, bien y a usted Qué bien Hola mija ¿Te levantaron temprano verdad? Sí Para venir a trabajar Pues está bien ¿Se distrae de verdad mija? Sí Qué bien Aquí seguimos con la fruta, verdura Acá está el departamento de las porquillas Miren nada más, qué bellezas Miren nada más Hola, hola, buenos días Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien y usted? También bien Oiga, ¿usted bien? ¿Cómo está? Un saludo, un saludo Sí ¿De dónde es originario? Yo vengo de aquí de... Bueno, yo soy de... Bueno, yo soy de... De Goleta, California Pero tengo las plantas aquí en Noznar Ajá, pero originario usted de dónde? Originario de... Sacualco de Torres, Jalisco Arriba Jalisco, paisano Yo también soy de Jalisco Arriba Guadalajara Yo soy... Sí, para allá de Jalisco Sí Oiga, qué bellezas de orquídeas Sí Oiga, ¿usted cultiva todas estas orquídeas? Sí Oiga, ¿usted cultiva todas estas orquídeas? Sí Yo tengo muchos años, desde el 85 Miren nada más Pues es una belleza ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, miren Tengo bonitas plantas Muy bello Muy bello Hola, hola, mija, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, buenos días Sí, mira qué belleza ¿Ustedes cultivan estas? ¿Tú también cultivas? Sí Yo las vendo, pero las cultivan en carpintería Ah, en carpintería Ah, en carpintería Venemos desde allá Ah, mira, qué bien Pero tú no las cultivas No, yo solamente las vendo Ah, qué bien Sí Ah, mira qué gusto Sí Sí Pues seguimos aquí el recorrido Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Hola, buenos días ¿Y ustedes qué están vendiendo? Ay, mira nada más Fresas Fresas, moras Blueberries Blueberries Moras negras ¿De dónde vienen ustedes? De Santa María De Santa María Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿No quieres salir aquí? ¡Ah! Nada más que están bien ocupados de aquí Ah, no, pues sí, están acomodando ahorita el... Sí, es que se acaba de terminar la fresa Uy, ¿ya no tienen fresa? No, ya se acabaron Ay, pues gracias a Dios que están vendiendo todo Sí, eso, sí ¿Y usted cómo está? ¡Ah, perfecta! ¡Qué bueno! Saludando a mi gente ¡Ah, qué bueno! Ajá, para que vean lo que hace mi gente En los Estados Unidos, bien trabajadora Exactamente ¿Que andan despiertos desde qué horas? Desde las... Desde las 2 de la mañana Desde las 2 de la mañana Exactamente Ándale Tres horas de camino Fíjate, y eso que no hay tráfico ahorita, ¿verdad? No, tráfico cuando nos vayamos ¡Ay, sí! No, ni modo así Pero sí ¡Ay, qué bueno! Bueno, ahorita los veo Anda, muchas gracias Hola, hola, ¿cómo están? ¡Hola! Buenos días, amiguito ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios Mira qué ricura tienen ustedes aquí Blueberry, cherry, de todas las berries Ajá Presas ¿De dónde vienen ustedes? Nosotros vinimos del contado de San Luis Obispo ¿San Luis Obispo? ¿Cuánto hacen desde aquí hasta allá? Es como unas 2 horas y media ¿Sí? Ah, mira, mira Oh, qué bien Pues se tienen que venir bien temprano, ¿verdad? Sí, ah, usualmente nos despertamos a las 2 de la mañana Ajá Y ya estar en camino a las 2 de la mañana Mira nada más ¿Y todos los días hacen esto o nada más los domingos? Ah, nada más los fines de semana ¿Pero ustedes lo cultivan todo esto que hay aquí? Sí ¿Tú lo cultivas? Sí Bueno, yo le digo a mi papá, pues, a ventarlo, pero él ¿Él es tu papá? No, 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 él es mi, ¿cómo se llama, primo? Ah Pero él y mi papá son los que cultivan esto Mira nada más, bajo el sol Ah ¿Todo esto? Bueno, esto está en Greenhouse Oh, ok Oh, a ver si un día tengo la oportunidad de ir a grabarlos allá todos Sí Mira nada más, qué ricura Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Buenos días, sí Buenos días, qué gusto de saludarlos Oye, qué rico está aquí todo lo que tienen Ajá, muy bonito ¿Sí? Sí Delicioso Sí Sí Y aquí seguimos al recorrido Sí Sí Ok, gracias Acá están las naranjas Hola, buenos días señora, ¿cómo está? Buenos días Qué gusto de saludarla Igualmente ¿De dónde viene usted? Palvro, Palvro ¿De dónde? Palvro ¿De dónde? ¿Dónde está? Después de Temécula, amiga. Ah, para allá, para Temécula. ¿Y ustedes cultivan esto? Todo, todo, todo. ¿Usted corta las naranjas, todo lo que está aquí lo cortan? No, son otras personas los que cultivan. ¿Usted nada más viene y lo vende? Mi padrino es el dueño. Ah, mira. ¿Y de dónde es originaria usted? Yo, mi. De Perú. Peruana. Arriba Perú. Sí, qué bien. Arriba nuestra gente hispana trabajadora. Sí. Oh, pues mira qué bien. Y así seguimos el recorrido, amigos, para allá y para acá. Y pues, como ustedes pueden ver, un placer. Aquí ando con mi cubrebocas. Este, me dio mucho gozo saludarlos. Con ustedes, Tita Vargas Ortiz. No olviden suscribirse a mi canal y darle like. Cuídense. Bye, bye.